Saludos entusiastas de la Astronomía y de la Exploración Espacial Te habla Fernando Roquel Torres Quiero presentarle la captura de la mancha solar 2674 y 2673 en estos momentos Ok, ahora mismo yo los tengo ahora mismo con el telescopio, ¿verdad? Capturando, mira lo que estamos viendo Exactamente esa era la captura que yo quería ver Si se fijan, la 2674 es la más grande que está aquí Esa que está ahí bien grandota, miren ahí Que se puede ver la umbra y la penumbra de lo que es la mancha solar 2674 Esa mancha más grande que está ahí, esa es más grande que el planeta Tierra Y entonces esa que está ahí abajo, que voy a mover un momentito rapidito por aquí para poder verla Ok, lo estoy usando con el controlador Ahí, déjame ponerlo por acá Y esa es la 2673 Así que esa es la combinación, es la astofotografía de ahora La mancha solar 2674 y la mancha solar 2673 Ahora mismo haciendo la astofotografía solar Así que ya ustedes saben, esperamos que esta actividad hoy de astofotografía Pues sea bastante productiva Ya yo estoy viendo distintos detalles que quería ver de la gran mancha solar bien grandota Esa que está ahí Esa que está ahí, que si se fijan se ve la umbra y la penumbra, increíble, ¿verdad? Este, y la mancha pequeña que está más abajo La voy a mover otra vez Déjame, por acá, se está moviendo, míralo ahí Ok Aquí Ok Pues ya lo saben mi gente Aquí Fernando Roquel Torres haciendo esta fotografía solar Mucho calor hace, claro, es que estamos a punto de un huracán Pero estamos aprovechando, ¿verdad? Este tipo de astofotografía Este, para investigar esa mancha solar La 2674 Y la 2673 Mírala ahí, que linda Pues aquí, esperemos que la astofotografía sea del agrado cuando la procese Nos vemos después